Tema dedicado por la amiga Isa y las muestras sabrosas del terrenal de que ya se encuentran con nosotros. El tema nos dice... Para el famosísimo Ferrari Escuchen a la letra Porque el mundo no ha dejado de mirar Debemos de salir adelante Debemos de continuar con estas vidas Escuchen a la letra Porque el mundo no ha dejado de mirar Para ver en tu lexito Escucha, se llama el mundo Vamos a bailar, Rebina Recordando a Rodríguez Martínez Donde quiera que se encuentre Para el famoso y se muerda Escucha la letra Se llama La gente como yo Tanto Afrix Organización carísimos El mago de Ciudad Mesa Ahí está para la nueva organización solidaria Para Tapo Omar Raúl Felipe Sotero El Tacho Para el chiquito el nagardí cachorro Para el mono alto el guana El sicanio Siempre la sangre no se ha parado Ya está bailando Luisito Rey Para el Ferrari Escúchenos Y la amiga Incia Vendrá Recordando con mucho cariño y respeto Al señor Miguel Martínez Y todo su público, su familia Con mucho cariño La sangre nueva de los sonidos en México Y la verdad Arre Como siempre ¿Cómo se llama? Gira el mundo, gira En el espacio infinito Para ser así Y África Se abrió la rueda, mira Con las venas y al Para chuchito del arenal No ha parado ni un momento Toda la gente de la pleximanía Que en el silencio yo arre Para el amigo Luis S. Peserril La gente de Cacera Huaca Esta noche por siempre con la sangre nueva Y el hueso cincuenta y seis Mándamos un saludo para la pequeña Rene Para Cintia Mi niña Rene Ya llegó el famoso milusos La gente de Polina no ve ya Se llama el mundo No ha girado ni un momento Ay güey Escucha el piano, mira Ahí está para el amigo Brian Acerio Reyes Reyes de la noche Y caballeros Crenzi Para la hermosa Nahí Siempre sonido cóndor Y los junios Cooper La voz Ya se ha bailado Lady Macacho Ay güey Eso viene Vamos mexicanos Vamos todos mexicanos Sí se puede Porque en esa pandemia nos dimos cuenta Quién es amor Quién es amistad Y quién es familia Llegan los perros locos para Manesami Para el rap del muñeco El pollo El chico El chico El chucho Para Freddy Rumba Muy buena Así se va a ir a ver Ay 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 Ceci Mario Y se lo dice México El chico El chico El chico Mike Rodríguez Mike Rodríguez Es nuestro mundo Es nuestro mundo Escucha la letra, mira Un mundo de fantasía Un mundo de fantasía Tú y yo Queremos El mundo Es nuestro mundo Es nuestro mundo Ay 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 Especialmente para todos los tamaleros Sí señor Allá en el panazo de los deportes Diario en Chica Longa Desde las 5 de la mañana Se llama El Mundo Échale más germita a los tamales Para mi ser Es nuestro mundo Gracias Este es la sangre nueva de los sonidos en México Él es el joven Maravilla África Ya llegó la calle con la sensación Barranco Sí señor Se llama El Mundo Un agradecimiento Muy especial Organización Carísima Directamente desde Santa Fe Mándame un saludo para mi bella Pau De parte de Noso Panda Reportándose con la sangre nueva Ay güey Ceci Oye Miguel Martínez Dios te guarde hermanito Te saluda la sangre nueva Ay güey Arre Todos los chocos sabrosos Vamos México Para mi canal en Uber Y la chica Y la chica es el francés Y todo el staff testigo De parte de los juniors Sale Arre Y toda la pleximanía Gracias a la pleximanía Los solideros los ven en todo el mundo Saludos Toda la gente de Mr. Coco Oye joven maravilla Él es África Organización Carísima Directamente desde Donde grabaron Amar te duele Es nuestro mundo Misergojo Sale Con mucho amor y cariño Dice Para mi esposa Cristal Mis pequeños Jimena y Lisandro Cooper La O Y toda la empresa Enigma Gracias a sonido Callejero Ay 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 Mándame un saludo para Tiffany La mami de Lupina Con las penas Y alegría Con las penas Y alegría Vamos yo Para sonido Miservir Ay 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 Se llama El mundo Arre Mándamos encerrando especialmente para El Junior Treviño La Mamarruma Allá en el sur de la Ciudad de México Para Junio Rudy Para El Pelón Toda la unidad de gana La U De G Ahí está para mis pequeños Mike Y Trike Qué bonito Se llama el mundo Luisito Rey Un agradecimiento Muy especial Para Para todos los doctores Y el hueso 56 Hay hueso Canilleros Toda la huesomanía Que la Con México Sonyeros TV Que Dios Que Dios Que nos cuide Por aliezgar su vida Este es el primer espacio De la sangre nueva Nosotros regresamos Vamos a dejarnos En excelentes manos Señoras y señores Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video